No, pero jamón del fino, no es del mercado, es del tosco, ¿por qué? ¿Ya oyeron? Doña Lacha le va a hacer a Don Abel una torta fifí, y yo llevo aquí quién sabe cuánto tiempo esperando y no me trae nada. ¿Por qué? ¿Porque soy de teso humilde o qué? A ver a qué hora me trae mi torta, doña. Sé muy bien por qué torta vienes, pero ni volviendo a nacer, vas a ser digno de ella. ¡Mamá! ¡Ay mamá, qué ver! ¡Mamá! ¿Qué? Pues no me cosifí, que si tú no soy ninguna torta. Yo no me refino por mi cuerpo, sino por mi citero. Bueno, si dentro de tus ideas estás romancial con ese mamarracho, vas con un buen camino y escucha una vez en tu vida a tu saltamadrecito. Esa es sinvergüenza. Ya no está en edad de entrar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¡Mamá! Estás haciendo pasar un buen buen sáfalo. Y tú, este, mejor vete a tu local. ¿Qué? Ahorita te quepotas. ¿Es en serio? Me recargo en la pared. Tranquilo, mi Tano, tranquilo, saliste ganón, mira. Me va a traer la torta con charola de plata, papá. Tú te hagas la pistola. Si no tienes el trato, tú tienes que ir a ose levantar. No se no puede. Ya me voy, ya me voy. Ay, ay, ay. Me lleva el huracán del huracán. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Caminando y me ando. Yo no entiendo por qué usted me trata con tanto menos indiscrimino. Yo a usted la trato bien. A su hija le cargo las cocas, le cargo el pan molillo. Y a usted no le hago descuento cuando se compra sus tacas de hilo dental. Por eso lo puedo. La lancha, tranquila, la lancha, tranquila. ¡Ya se, ya se pude y la cara con el chorizo! ¡Ay, se me da mismo contigo! Siempre anda buscando que no me llame en la que no soy un barrio. ¡Ah! Toma